5 razones para elegir una pantalla de ordenador curva como tu próximo monitor. Estoy encantado con mi monitor LG de 29 pulgadas UltraWide. Su amplia pantalla me permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo sin tener que cambiar de pestaña constantemente. Además, la calidad de imagen es excelente, con una resolución Full HD y una tasa de refresco de 75 Hz que hace que cualquier contenido se vea espectacular. También es muy fácil de conectar a mi ordenador gracias a sus puertos HDMI y DisplayPort. En resumen, un monitor muy recomendable para el día a día en el trabajo o para disfrutar de películas y videojuegos. He estado usando el monitor DLS 3422D WWWQHD de 34 pulgadas durante unas semanas y estoy impresionado. La pantalla curva de 1800R es una maravilla para juegos y películas, y la calidad de imagen es impresionante. Los 100 Hz y 4 ms brindan una experiencia de juego suave y fluida. También aprecio la tecnología AMD FreeSync que evita el desenfoque de movimiento. Este monitor es muy fácil de configurar y usar, y las opciones de conectividad son excelentes con dos puertos HDMI. El hecho de que venga con 3 años de garantía es una gran ventaja. Definitivamente, recomiendo este producto para cualquier entusiasta de los juegos y la tecnología en general. He adquirido este monitor Samsung Odyssey G5 LC27 G50 y 3TB XEN, y estoy más que satisfecho con su desempeño. Su pantalla curva de 27 pulgadas ofrece una calidad de imagen impresionante gracias a su resolución WQHD, y su tasa de refresco de 144 Hz. Además, su tiempo de respuesta de 1 ms es perfecto para los gamers más exigentes. Su compatibilidad con AMD FreeSync Premium también garantiza una experiencia de juego sin interrupciones. En resumen, recomiendo este monitor para cualquier persona que busque calidad y rendimiento en un monitor de alta gama. Compré el LG 34W N780B para mi oficina en casa y estoy impresionado con su calidad. La pantalla ultra ancha de 34 pulgadas me permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo y trabajar de manera más eficiente. Además, la tecnología ergonómica permite ajustar el ángulo de visión para que sea más cómodo para mi cuello y espalda. La tasa de actualización de 75 Hz es perfecta para jugar a videojuegos sin problemas. La calidad de imagen es impresionante con una relación de contraste de 12.1 y un brillo de 300 nits. Recomendaría este monitor a cualquiera que busque un gran monitor para trabajar o jugar. Recientemente adquirí el monitor Curvo Core Wii y estoy encantada con él. La curvatura 1800R brinda una experiencia visual inmersiva y la resolución Full HD 1920x1080, convierte cada videojuego y película en una experiencia sorprendente. La tecnología AIES ayuda a reducir la fatiga visual, y el antirreflejo es una gran ventaja para trabajar en exteriores. Además, los ajustes de inclinación son muy útiles para encontrar la posición perfecta. La calidad-precio es inmejorable y lo recomiendo a cualquier gamer o profesional que busque un monitor de calidad. ¡Nos vemos en el próximo video!